Cuarta familia, sencillez. Primero, sencillez. Habla Jesús. La sencillez es hija de la humildad. Es una virtud muy amada de mi corazón. Ella atrae las miradas de Dios y sus complacencias sobre el alma dichosa que la posee. La inocencia es su apoyo y un corazón puro su albergue. Es una flor muy delicada que se conserva en el invernadero de la oscuridad o del alejamiento del mundo. Crece con la gracia y se desarrolla y afina con el propio conocimiento. La pureza es su vida y la oración su delicia. Es una virtud que acorta la distancia, diré, entre Dios y la criatura. El Espíritu Santo desciende al alma que la posee con un torrente de gracias para enriquecerla, pero gracias ocultas que ella no ve aunque las posea. La sencillez tiene una mirada con la que me ve a mí y otra con la que se ve a ella. Esta es una grande gracia con que enriquezco al alma y es ella como el pararrayos de la soberbia. Su seguridad está en la obediencia, su riqueza en la pobreza. Su tesoro es Jesucristo, su consuelo María, su crisol el sacrificio. Sus escollos están en el mundo y en el imprudente trato con las criaturas. Su defensa se encuentra en la soledad. Esta virtud escala la santidad, pasa a la perfección y llega muchas veces a la unión. El alma sencilla es una tierra dispuesta para grandes cosechas espirituales en manos de un director santo. La sencillez es una joya poco común y de inapreciable valor. Un director entendido y santo puede aquilatar su precio y, ¡ay si no trabaja en pulirla! Yo le pediré estrecha cuenta. El enemigo principal de esta virtud candorosa es Satanás con toda su astucia y malicia, pero su refugio inquebrantable es María, porque María es el refugio del alma sencilla, porque María fue la sencillez misma en todo el esplendor de su belleza. Segundo, claridad de conciencia. Jesús, la sencillez y la claridad de conciencia son hijas muy queridas de la humildad y las más parecidas a su madre, el alma. ¿Y la humildad, Jesús mío, de dónde nace? ¿De dónde procede esa perla divina sin cuyo esplendor ninguna virtud vale, sin cuyo brillo ninguna virtud es pura? Jesús, la humildad es hija del verbo y nace como de su sustancia. Tercero, simplicidad. Jesús, la simplicidad es una virtud muy hermosa. Es hija de la humildad y hermana de la sencillez. No es esta virtud defecto de un entendimiento corto, pues en la verdadera sabiduría está la simplicidad. La simplicidad se alberga sólo en los corazones limpios, y los corazones limpios reflejan al mismo Dios. La simplicidad es de Dios en este sentido, porque Dios es simple, sin compuesto, acto puro. La sustancia, diré, de esta virtud es una. Su esencia y su ser están en una amistad purísima. Yo soy como un purísimo y limpísimo cristal, en donde sólo se reflejan las otras divinas personas. La simplicidad en una alma sacude de ella el compuesto de pasiones viciosas y la deja limpia y pura, para recibir la impresión divina de la Santísima Trinidad. Ya se verá por aquí, si es grande esta virtud. El alma De veras, Jesús mío, que ahora vislumbro algo de sus inmensas riquezas. Yo no la entendía, y hasta no me gustaba su nombre. Y pensar ahora que por ella el alma adquiere una gran semejanza contigo. ¡Qué cosa, Dios mío! ¡Qué ignorantes somos los hombres! Que no vemos más allá de dos pulgadas. ¡Bendito sea el Señor en su eterna sabiduría y bondad! Jesús, Digo más, El Espíritu Santo no se comunica con el alma que no lleva en sí esta virtud de la simplicidad. ¿Y sabes por qué? Porque el alma que no tiene esta virtud interpreta mal las inspiraciones divinas. Se las atribuye a sí misma y no a mí, solo autor y despensador de ellas, y se precipita en grandes males. La simplicidad es el contrapeso de la soberbia, y el demonio la aborrece y la odia. Es muy grande esta virtud que parece pequeña. Es una de las que más acercan al alma a su Dios. Los enemigos capitales de la simplicidad son la malicia y la doblez. La hipocresía algunas veces la hace su presa. Es tan delicada esta virtud que a veces con solo el contacto del vicio se mancha, y se detiene luego en esta pobre alma la comunicación de la gracia. Esta virtud edifica a otros, pero sin darse cuenta de ello. Su campo es ella misma. Su apoyo en la práctica de las virtudes de sus compañeras es Dios. Pasa esta virtud por el mundo desconocida de quien la posee, y en esta oscuridad alcanza su completo desarrollo. Es una gracia dada, innata en el alma a quien Dios ha querido regalar o vestir con este solo color. La verdadera, la legítima implicidad no se adquiere. Sin embargo, hay una parecida y buena en las almas ejercitadas en lo más profundo de la humildad. Cuarto, llanesa. Jesús, la llanesa es otra virtud muy hermosa, enemiga de la falsa dulzura y de la hipocresía. Nace de la sencillez y se acompaña siempre de la rectitud y de la claridad. Se alberga en el alma pura y pacífica o llena de la paz divina del Espíritu Santo, su apoyo en la verdad. Sus antagonistas son el melindre y la mentira. Vive esta virtud en las almas tranquilas, en las conciencias limpias, que sea ella fruto de esa falta de cultura o educación, no. Es, no creas que esta virtud la llevan las almas rústicas, diré, o una virtud muy fina, que al traslucirse no pasa los límites, que sea ella fruto de esa falta de cultura o educación, no. Es de la pulquitivo, diré, para que me entiendas. Es sencilla y clara, a la vez que delicada y modesta. No busca remilgos para expresarse, pero tampoco se desliza fuera de la prudencia. Es muy medida, agradable y fina. Lleva en sí misma el sello santo del candor y de la verdad. Es la llaneza una cualidad eminente y que pasa a ser virtud por lo sobrenatural de su perfume y por el papel que representa en la vida del Espíritu. Los enemigos con que lucha son el amor propio y el respeto humano. y el respeto humano y el respeto humano. El respeto humano